Hola, buen día. Es el vigésimo primer día del aislamiento social preventivo obligatorio. Continúan los controles policiales, tanto en la ciudad como en la periferia, en las salidas de los accesos a Bahía Blanca, evitando que exista la migración por el fin de semana largo hacia los lugares turísticos, más allá de las reuniones que el señor Intendente ha tenido con los intendentes de las localidades turísticas cercanas a Bahía Blanca, se le pide a la gente que se mantenga en la localidad y no concurra a los lugares, no es tiempo para estar fuera del domicilio, que nos mantengamos todos dentro de casa. En el día de ayer hubo 151 detenidos por estar violando el aislamiento, se hicieron los controles de rutina. También en el día de ayer hubo una reunión entre el municipio, la Corporación del Comercio de la Industria y el Sindicato de Empleados de Comercio, donde se empezó a trabajar en algunos protocolos en virtud de cuando se restablezca la actividad comercial y se vaya saliendo del aislamiento, poder tener toda la actividad comercial contemplada dentro de las medidas de aislamiento social y protección, tanto del personal que atiende los comercios como de los que pudieran ir como clientes a esos comercios. También como ustedes saben, en el día de ayer se firmó el decreto sobre la delegación hacia los municipios del control de los precios máximos. El decreto salió ayer sobre última hora, tuvimos un primer acercamiento, pero queremos informarle que ya el municipio viene trabajando, ha venido trabajando sobre el control de los precios máximos a través de la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, o sea, se siguen haciendo permanentemente controles y se sigue intimando en los casos de encontrarse precios por fuera de los máximos a que se restablezca y se mantengan dentro de los parámetros. Así que lo que cambiaría, digamos, es que a partir de ahora las irregularidades serían giradas a la Secretaría de Comercio Provincial. Bueno, para pasar el informe sanitario, le paso la palabra al Secretario de Salud, al doctor Pablo Corriano. Sí, buenos días. Bueno, les voy a dar el informe de la fecha. Ayer a la noche registramos dos casos positivos nuevos, corresponden a personal no profesional de complejos privados hospitalarios. Hay dos personas más en estudio, hay 31 en aislamiento por contacto estrecho con seguimiento epidemiológico. Hay 770 personas que finalizaron el seguimiento epidemiológico y permanecen 243 más. Y hay 146 familias que están en seguimiento por el Departamento de Salud Mental. Queríamos informarles que en estos días que no se trabaja, que son largos, las unidades sanitarias van a estar cerradas. Por lo tanto, el 107 utilícenlo solo para urgencias. Siempre hay que usarlo solo para urgencias, pero más que nunca en estos cuatro días, porque si no se sobrecargan mucho los servicios. Lo más importante es evitar la circulación innecesaria y respetar el distanciamiento social. Y concurrir a los centros hospitalarios solo si la consulta es impostergable. Y como dice el intendente, la mejor vacuna es quedarse en casa. ¿Qué es el doctor? Sí. ¿Qué es el doctor? Los casos están en investigación epidemiológica. Son casos que se dan dentro de ámbitos hospitalarios, entonces requieren un seguimiento y una pesquisa epidemiológica diferente a que si fuera una persona que viene de la calle. ¿Eso implica la revisión del protocolo sin término? Los protocolos se revisan constantemente y se van ajustando a medida que se van chequeando. Si por ahí me permite el secretario, por mi anterior paso por el PAMI, quería hacer alguna aclaración con respecto a la campaña de vacunación que se viene desarrollando en Bahía Blanca, porque hay muchas consultas y muchas dudas. La campaña de vacunación básicamente se divide en dos sistemas, digamos. Si bien está alcanzada a todos los mayores de 65 años y personas entre 6 meses a 24 meses de edad, y aquellos que por prescripción médica se les indica la vacunación, el PAMI, que agrupa a una gran cantidad de mayores de 65 años, tiene su propia campaña de vacunación. En estos casos, la campaña de vacunación que lleva adelante el municipio, es ideal que sea para todas aquellas personas que no son afiliados a PAMI, o sea que tienen otra cobertura o no tienen cobertura, y están dentro de este rango etario. Aquellos que sean afiliados a PAMI, le pedimos que por favor, se dirijan a las farmacias, que son los entes de vacunación oficiales, que el PAMI ha determinado para la campaña. En el caso del municipio, de lo que hace la Secretaría de Salud, lo hace a través de las unidades sanitarias, que en la página del municipio, en bahia.gov.ar barra coronavirus, están los centros vacunatorios en donde le pedimos que llamen por teléfono para pedir turno, en virtud de que es necesario dar turnos programados para mantener el aislamiento social, la distancia entre las personas, pedimos que concurran con turnos. Y en el caso de los afiliados de PAMI, que concurran a la farmacia, que es del lugar natural de vacunación. Digo, para no saturar y para poder encauzar, digamos, la demanda por los lugares en donde lo pueden evacuar. Y tengamos en cuenta que la vacunación es una herramienta más para el control de la enfermedad, que la semana pico de gripe normalmente ha sido sobre el mes de junio, o sea que estamos lejos. Sobre mediados de junio es la semana epidemiológicamente más importante, por lo cual hay tiempo para vacunarse para la gripe. Este año la vacunación empezó con anticipación. Ya hace dos semanas que empezó la campaña de vacunación, en el caso de la Secretaría de Salud, se le dio prioridad al personal de salud y se viene vacunando en las unidades sanitarias, como decía anteriormente. No es necesario agolparse, las vacunas alcanzan para el grupo etario que está designada la vacunación en el calendario nacional, por lo tanto, y hay tiempo suficiente para que lleguen todos a junio, el pico máximo de donde se espera la influencia, que todos estén vacunados. Paso ahora la palabra al Secretario de Movilidad Urbana para que nos cuente sobre el transporte público. Bueno, buen día. A raíz de la reunión que llevamos a cabo en el día de ayer, como expresaba el Secretario de Gobierno, con representantes de empleados de comercio y la corporación, hemos decidido que a raíz de que el transporte público en el día de hoy, mañana, sábado y domingo, así como lo llevamos a cabo los dos fines de semana anteriores, y es muy probable que lo llevemos a cabo mientras siga este aislamiento y esta restricción para circular en los fines de semana venideros. En esos días, en donde solamente hay transporte público de emergencia para los servicios esenciales como salud y seguridad, se dispone que los comercios que puedan estar abiertos más allá de las 17 horas, solamente los empleados trabajen hasta las 17 horas, y entre las 17 y las 21 sean atendidos por sus dueños. Entre las 17 y las 21 pueden seguir abiertos los comercios que tengan la autorización, pero solamente sus dueños pueden estar atendiendo al público, los empleados deben retirarse a las 17 horas para poder, con la luz del día, regresar a sus hogares, teniendo en cuenta que no hay transporte público, en el medio que lo realicen. Así que seguramente gente de empleados de comercio y del municipio, Fuerza de Seguridad, estén fiscalizando esta situación ya a partir del día de hoy y hasta el domingo, y si el fin de semana que viene lo volvemos a realizar, que es muy probable, también se repita. Por otra parte, hemos reforzado justamente el sistema de transporte de emergencia, que lleva personal de salud y de seguridad, uniendo la localidad de Serri con Bahía Blanca, debido a que en los fines de semana anteriores solamente había dos o tres casos de personas que tenían que venir a prestar servicio, y con voluntarios habíamos zanjado esa situación, pero se han sumado bastantes agentes más, así que ya a partir del día de hoy se hace también el trayecto Serri-Bahía Blanca. En lo que tiene que ver al transporte público también, hemos decidido que el ascenso y descenso de pasajeros se dé por la puerta trasera de los colectivos, así que informamos eso para que no se alarmen si el chofer no los deja ascender por la puerta delantera, es para protección justamente del chofer, que es quien está constantemente arriba de la unidad. Pedimos también, porque ayer se dio en algunos casos, el distanciamiento dentro del colectivo, en los asientos dobles solamente una persona, y en el asiento trasero, asiento de por medio. Y por último, informamos que en el día de ayer salió un nuevo colectivo desde la Ciudad de Buenos Aires, con ocho vallenses que todavía estaban varados entre las localidades de Buenos Aires y La Plata. Llevamos con estos operativos conjuntos con el Ministerio de Transporte, devuelto a casa a 318 vallenses, y también en horas de la mañana del día de hoy, una persona varada en Bahía Blanca, que tiene vuelo de regreso a Alemania, va a estar siendo llevada también por el Ministerio de Transporte hacia Ezeiza para que pueda retomar a su destino. En realidad, la misma metodología que viene llevando adelante la OMIC, lo único que va a cambiar después es la operatoria con respecto al mecanismo sancionatorio para aquellos que no cumplan. La OMIC viene trabajando durante todo el año en el control, puede ser que sumemos algunos inspectores más, en el caso que hubiera mayor demanda, pero el cuerpo de inspectores de la OMIC que es quien hace durante todo el año el control del cumplimiento, venía siendo el control de precios cuidados, y ahora en este caso el control de los precios máximos. Bien, nos preguntan nuevamente por el uso del tapabocas y por esta medida que escucha el municipio del Tigre, y preguntar, ¿se estudia alguna necesidad? ¿No hay una cantidad de tapabocas? El uso del tapabocas es un método complementario a los cuidados que uno tiene que tener. Es algo agregado. El tapabocas, así como el barbijo, no son garantía de que uno no se va a contagiar. Por eso nosotros hacemos hincapié en que las medidas más efectivas, más aún que el tapabocas y el barbijo para la población, es el distanciamiento social, el lavado de manos y la circulación restringida. Hoy hasta el lunes están cerradas. No, a ver, el dato que teníamos en el día de ayer es que quedaban estos, Bahienses 8. Solamente estamos aguardando si hay algún vuelo de repatriación, porque sabemos que hay en otros países Bahienses varados, pero de momento no tenemos novedades de que Nación, Cancillería o el Ministerio de Transporte estén previendo algún vuelo desde el exterior a Ezeiza. Bueno, muchas gracias. Buen día.